Con la mano para adelante, para adelante para arriba, para arriba rápido Mueve la colita, moviste arrisca, mueve la colita ¡Mueve la colita, me está rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, me está rica! ¡Más, más, más! ¡Ja, ja! ¡Sismica para ti! ¡Oh, na, na, na! ¡Y el gato! ¡Prrr! ¡Ya! ¡Dímelo! ¡Hey! ¡Atención! Si no tienen que mover el coche ¡Es el momento de bailar! Con la mano pa'lante ¡Ve! ¡Como fuera un volante! ¡Mami, dame la cola! ¡Ay, que me descontrola! Con la mano pa'lante ¡Ve! ¡Como fuera un volante! ¡Mami, dame la cola! ¡Ay, que me descontrola! ¡Y el movimiento hace! ¡Como me gusta a mí! ¡Y el movimiento hace! ¡Como me gusta a mí! ¡Ya! ¡Mami, tú lo sabes que me prendo! ¡Sí, sí! ¡Almira tu rico movimiento! ¡Dale! ¡Dámelo suave! ¡Dámelo lento! ¡Ca! 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 ¡Vamos! ¡Ca! ¡Ca! ¡Gracias! Ay, que me descontrola Con la mano pa'lante Como fuera un volante Mami, dame la cola Ay, que me descontrola Bailando contigo se me flota la cintura Ay, como me sube la temperatura El movimiento que tú haces ilegal ¿Estás segura que tú puedes manejar? Hay que controlar Manos arriba, pierna abierta y culo pa' atrás Manos arriba, pierna abierta y culo pa' atrás Un, dos, tres, cuatro Aquí están los sísmica y el gato Un, dos, tres, cuatro Ay, mamita, tremendo arrebato Un, dos, tres, cuatro Muévelo bien que está calentando Un, dos, tres, cuatro ¡Sigue oleando! Con la mano pa'lante Como fuera un volante Mami, dame la cola Ay, que me descontrola Con la mano pa'lante Como fuera un volante Mami, dame la cola Ay, que me descontrola Y el movimiento hace Como me gusta a mí Y el movimiento hace Ay, que rico